Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Diego en la jungla, como siempre comentaremos las runas que también estarán en la descripción, pasiva habilidades que nos vamos a estar comprando un poquito de todo. Nos enfrentamos a Lilia y deciros que nos han hecho un invade curioso por la parte superior donde se han llevado una kill, nuestro juego cayó y se la llevó el carry, así que empezamos con una desventaja clara en la partida, intentaremos obviamente remontar y que no se note tanto. En cuanto a runas, conquistador, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia y secundarias, vamos con las rojas, con el cazador de tesoros y el impacto repentino. Vamos con la pasiva de Diego que para mi es una de las más divertidas de todo el juego, de hecho me atrevería a decir que es la que más me gusta y es que nosotros cuando consigamos reventar a un enemigo, cuando se debilite un rival, podremos convertirnos en ese enemigo durante un periodo pequeñito de tiempo, unos segundos y utilizar sus habilidades básicas que haya subido. Si es nivel 2 y no tiene sus habilidades subidas, solo podríamos utilizar unas cuantas. La definitiva, por cierto, no la podríamos utilizar porque si no estaría extremadamente roto. Entonces, ¿cuál es la gracia de Diego? Pues entrar con todo, ahora explicaremos el combo de habilidades y llevarte una kill. Por ejemplo, diremos que nos cargamos a Nautilus, pues no podría transformar en ese Nautilus y utilizar su gancho, su escudo, su E y demás. La verdad que es muy divertido, la cosa negativa, perdón, podríamos decir, es que necesitáis bastante conocimiento de League of Legends. Si no sabéis que hace Malzahar, si no sabéis que hace Chaya, pues a lo mejor os convertís en ese campeón y os creáis un poco que no sabéis que hacer. Puede pasar. Entonces, pues ahí está un poco la dificultad del Diego, ¿no? De conocer las habilidades, cooldowns y demás del resto de campeones. En cuanto a habilidades, tenemos la Q simplemente con nuestra arma. Pum, hacemos daño en la dirección que nosotros queramos y dejaremos como una redondita en esos enemigos que hará que metamos un doble básico. De hecho, ahora lo vais a ver cómo se queda verde. El cangrejito tiene una redondita y hacemos como un doble básico. La W, vale, necesito ayuda aquí. Esto lo vamos a tener que dejar, obviamente. Vale, deberíamos luchar esto, no estoy seguro. A ver, yo creo que sí. Necesito visión. Vale, enganchamos a Nautilus. Vale, ahora vais a ver la pasiva seguramente. Nos hacemos... Uf, no la habéis visto. Nos ha reventado Chaya muy rápido. Pues ahí no está, ¿no? Nos tendríamos que haber ido a rotar su milenio. El nuestro estaba en base. TP, pero no, ahora no, no tocaba. Quería comentarlo mejor, la verdad, para que vieseis un poquito. En fin, jugada regulera. Nos llevamos una kill, pero obviamente no ha salido como queríamos y Chaya se ha fedeado, ¿eh? En fin, lo que os estaba comentando Oracle hemos visto. Metemos pues una estacada, diremos. Con nuestro arma, la W la tenemos que cargar. Cuidadito porque se ha de canalizar y nos abalanzamos encima de un rival. Cuidado porque si la falláis os quedáis un poquito en medio del mundo. En caso de impactar haríamos daño y también stunearíamos, ¿ok? Obviamente es muy importante golpear estabilidad. Y por último tenemos la X, esto que siempre intentaremos tirar contra las paredes para que se extienda y ganaremos velocidad de ataque, velocidad de movimiento y también camuflaje para que los rivales no nos vean entrar. Se lleva un shutdown Thresh. No es lo mejor, pero no está mal. Al menos Chaya ha caído, no se va a llevar más plaquitas. Y de momento pues la partida que va 2-4. Y las 4 kills las tiene una Chaya, la cual puede reventar ella solita la partida. A ver qué pasa, gente. Ese es mi resumen. Vale, ahí está Lilia. Vale, voy a intentar llegar, no 6 Camille. Vale. Ok, no lo quiero luchar hacia adelante. No tiene mana, ¿eh? No tiene mana. Yo lo lucharía. Ahí está, stuneamos. Perfecto. Ok, kill por aquí. Metemos el slow con la E. Creo que se podría haber jugado un pelín mejor, ¿eh? Se podría haber jugado un pelín mejor, pero no está del todo mal. Estáis viendo ahí la pasiva del campeón. Cómo nos vamos convirtiendo en diferentes rivales cuando lo reventamos. Y nos colocamos 2-1. Hemos gastado el destello. No sé yo si nos arrepentiremos en un futuro. Pero venga, va. Vamos a intentar forzar una... Una garbita como mínimo. Incluso dos, ¿eh? Que han salido justo ahora. Tenemos la presión de top. Por aquí viene Cho'Gath. Entiendo que se querrá comer alguna. Pero cómete a otra que tenga unos mil de vida. No esa. Vale. Nos llevamos esto. Y yo creo que nos tenemos que ir porque Cho'Gath está tirando el vaqueo. Y está colapsando Camil. Vale. Hemos hecho bien, ¿eh? Hemos hecho bien en respetar. Ok. Pues dos larbitas a uno. Ganamos esa pequeña batalla. Pequeña victoria. No está mal. Así que seguimos a farmear ya por ese nivel 6. Que tampoco está tan tan lejos. Como siempre también, gente. Recordad que podéis dejar un recente de like. Que ayuda muchísimo. Suscribiros aquí a la campanita. Para apoyar el canal. Y ser miembros. Para tener ventajitas de emblemas. De motes, votar en encuestas de miembros. Que campeones queréis ver. Que líneas todo eso. Que obviamente ayuda un montonazo. Ok. La ulti lo que hace es tirarnos encima del rival. Normalmente la utilizaremos de finisher. En plan. Para intentar llevarnos una kill. Empuja. Hace daño. Relentiza también un poquito. Y la podemos ir encadenando también con nuestra pasiva. La verdad que esa es un poco la gracia del campeón. Eso es lo que buscaremos. Ok. Y obviamente pues intentaremos mostrarlo también poco a poco. Nos falta un campamentillo para el 6. Me da un montón de rabia. Podríamos incluso ir por línea. Y pillar un poquito de experiencia. Como el que no quiere la cosa. Yo estoy aquí. Vamos a intentar ir a por Nautilus. Se ha calentado Thresh un montón. Me ha faltado un minion. Para el 6. Ahí está. Lo pillamos. Se calentó Thresh. Creo que estaba bastante decente la jugada. Los habíamos echado. Habían gastado cositas. Y creo que no había razón por la que flashear hacia adelante. Pero oye. Un poco calentada. Ulti. Me voy a quedar por aquí. Porque esto puede ser trágico. Polado. Nice. Muy importante esa. Estaba yo atento por si hacía falta entrar por ahí. Está bajando Malzahar. Hay que respetar. Sale el buffito rojo también. Hay Infernal. Pero creo que sería un poco calentada. Iniciarlo. Vale. Sale su buffo azul. Entiendo que Lilia va de ahí. Creo que cada uno va a ir a por su buffito. Malzahar que se está empezando a mover bastante. También os digo que nuestro midlaner no es capaz de aprovechar y sacar minions. Apenas. Teniendo TP. Y teniendo un poquito de ventaja de que no se está moviendo y el otro sí. Y no me mola eso. Pero confiaremos en el late. Vale. Quiero farmear esos tres campamentos. Y justamente rotan al Infernal. Porque ven a Thresh en mid. Y demás. Pues puede ser tráfico. Al igual que esto no tiene mucho sentido. A ver si se lleva la kill. Se va a quedar a nada, ¿verdad? Y encima la otra sí que se lleva la kill. Calentada de Thresh. Y ahora se podrían hacer ese Infernal como acabo de comentar. Creo que ha sido una calentada histórica. De nuevo por parte de Thresh. Lleva dos seguidas que no tocaban. Y esta ha sido peor porque les ha regalado el Infernal, tío. Qué auténtica pena. Qué auténtica pena. Vale. Vamos a quitar esta visión de por aquí. Vamos a por el cangrejillo. Y podríamos intentar algo en top. Tal vez te digo que Camila ahora mismo se puede escapar muy fácil. De hecho me puede incluso venir a buscar. Vamos a confiar en que no me lo quite. Nos vamos para atrás. Sabemos que está por ahí Camila. El Infernal que sabíamos perfectamente que iba a caer. Ya iremos para mid. Me quería hacer los tres campamentos pero... No puede estar tranquila la partida ni un segundo de momento. No sé qué está haciendo Thresh. Otra vez la está liando muchísimo. Madre mía. Está perdiendo el VE ahí. Bastante solo ahora mismo Thresh. A ti te van a cortar eso. Obviamente va quedando ahí. No estoy comprendiendo algunas jugaditas. La verdad. Vamos a ver si podemos defender también mid en caso que quiera pushear. Estoy al lado, amigo. Tranquilidad. Vale. Evitamos que se vea otra plaquita. Ha gastado el destello, nos comenta nuestro compa. Vale. Pues podríamos intentar algo. Yo me tendría que ir a base también, te digo. Necesito un minuto de calma para baquearme. Las larvas no me importan tanto ya que nos hemos hecho un par antes. No sería trágico que se hiciesen cositas. Pero... Vale. Por aquí todo correcto. Tenemos que ir a base. Lo quiero pingar. Creo que voy a ir a bot. Y las larvas las voy a regalar un poco, eh. Chogaz está ok. A ver, es que claramente las va a querer luchar. Vamos para todo, para las larvas. A ver, voy para allá. Mucho cuidadito ahora Chogaz, eh. No se está moviendo. Este que ha gastado definitiva. A ver, no sé si ir a mid o luchar las larvas. Ah, qué pena. Ahí estamos. Perfecto. No me digas que se ha ido a base del top laner, tío. No me cuentes eso. Va a tener que gastar una ulti patética. El mid laner me ha pingueado que venía. Y no ha venido. Y el top laner ha decidido que era el mejor momento para baquearse aún sabiendo que sí. Estaba ahí su jungla. Qué malas decisiones, tío. A mi parecer, eh. Vale, al menos, mira. Chogaz se ha podido comer. Así que ni tan mal. Y la bolding sorprendentemente. Perfecto, gente. Nosotros que nos ganamos 3-1. Y creo que no está siendo una partida sencilla, ni mucho menos. Vamos a intentar venir por aquí. Ok, ya stuneamos. No quiero gastar ulti. Perfecto. Ahora que utilizamos la pasiva, nos convertimos en marza. ¿Para qué? No lo sé, pero... No le quiero quitar tampoco el parmeito al mid laner que haga cositas. Que haga cositas. Por esta Lilia... Eh, yo estoy llegando, amigo, eh. ¿Tienes linterna? No. No, pero no importa. Y a ti te tiro ulti. No me quiero convertir ni en ulti. Ahora mismo. Ah, cayó al final. Qué pena. Vale, si se acerca la enganchamos. No debería acercarse, obviamente, su carry. No creo que sea tan... Tan poco inteligente. Y nos colocamos 4-1-2. Venga, va. Poco a poco, poco a poco. Tiramos vaqueíto. Botas de que de MR, ¿no? Tienen dos personajes que dan bastante asco de MR. Más la tenacidad, más Nautilus incluso. Vamos a por el firmamento. Y poco a poco. Salen ambos bufos. Vamos a por el rojo, que sea 30 segunditos antes. Estamos por la zona. Recuperamos definitiva el 1-20. Partida dura, eh. Partida dura, de momento. Un poquito con Chaya, que está rotando. No sé muy bien dónde debe estar yendo, pero cuidado que no me quiera buscar. Ahí está. Cuidado, no me quieran buscar a mí. Es lo que iba a decir. Vale. Forzamos definitiva. No va a venir Foy. Qué auténtica pena. Ah, pues esto obviamente es malo. No han llegado ellos antes a los picuchillos, tío. Que nadie. Me calenté yo un poco, también hay que decirlo. Pensaba que lo íbamos a luchar. Hemos forzado 3 definitivas, también hay que decirlo. No está nada mal que han gastado 3 ultis en mí. La cosa es... A ver si se aprovecha esto, ¿no? No tendría que haber caído, eh. Lo he jugado un poco mal yo ahí, acercándome tanto. Era obvio, ¿no? Era obvio que mal Zahar iba a venir. También pensaba que iba a venir mi midlaner, pero no. Ah... Sale Drac, eh. No lo quiero regalar. Nos sacamos nivel a otro jungla todavía, sorprendentemente. Aquí tienen visión, por cierto. Se la quiero denegar. Vale. Pues poco a poco. Tienen mucha más visión ellos que nosotros. Creo que está siendo un... Un problema importante. Me ha sorprendido que me fuesen a buscar... Tan deep a mí, eh. En la jungla. Es que el minuto 3 en picuchillo es el duro. ¿Se han baqueado su golem? No. Pero tenemos esa presión tanto de mid como de bot para el Drac, así que creo que lo tengo que forzar sí o sí. Además no lo hacemos muy rápido con el Kraken Slayer. Creo que es una buena toma de decisión por mi parte. Tampoco es extremadamente difícil. Bueno, espérate. Y espérate que otra vez... Nuestro midlaner pues lamentablemente no está de momento. Y encima ha caído, ¿no? Qué pena. Estaba viendo una gran diferencia de rotaciones. Entiendo que no tenía TP ni nada. Así que, bueno, tenían dos TP. Vale, pues nada. Duro esto, eh. Nosotros hemos hecho el dragón. Por lo menos se lo denegamos el posible alma temprana. Pero no puede ser, tío. Encima ha caído el midlaner. Ni ha pushado, no ha podido hacer nada. Y el top pues no ha hecho absolutamente nada teniendo el TP también. No tenía mana por eso, Chogal. Le he visto. Doble TP. Ok, perdemos... Perdemos la sorpresa de poder flanquear con los TPs. Al menos deberían estar farmeando bien, ¿no? Y bueno, más o menos. Y si llevan torretilla ellos... Duro esto, eh. Realmente duro. Vamos a seguir remando. Estamos viendo a Nautilus. Por favor, no te comas el ranquero. Lo estamos viendo desde hace un ratillo. Vale. Esto por aquí. Nos hacemos el Gromp. Rotamos también... Aquí estamos viendo a Malza. El top laner que está pushando sin visión. Cosa que... No es que me apasione. Confiaremos en que Stankly pueda aguantar. Bien ahí, torretilla. Tienen visión. Podríamos intentar algo. ¿Puedes baitear? ¿No? Uy, pensaba que iba a venir por aquí. Pues mal ejecuta por mi parte. Tengo que plashear ya. ¿Vale? ¿Por dónde debería huir, gente? Es una gran pregunta. Ok, ya ha flasheado. Vale, ulti. Ulti. Me habrán gastado dos definitivas en mí. Destello también. Vale. Me podríamos haber hecho un peli mejor para huir, creo yo. Igualmente han gastado varios recursos de nuevo. Están gastando todos mí. La cosa es que se están haciendo heraldo y no hemos sacado gran ventaja. Cuidado que están por aquí, obviamente. Que no sé cómo el ganquerito, que lo sabíamos. Por favor. Vale. Vale. Ok, heraldo para ellos. No pasa nada. Era esperar. Link se pone a rango de marza. Ok. Se falla todo por parte de Wei. Es momento de calmarse un poco, gente. Voy acelerado. Voy acelerado y no puede ser. Vale, esto es importante. Nice. Vale, me tengo que calmar un poquitín, gente. Nivel 2 de definitiva. Está hecha ahí arriba. Ok. Esto puede ser realmente arriesgado. No tiene ulti, ¿cierto? No habría que irse. Ok. Ha gastado todo el combo en nosotros. No debería ocurrir nada más. Si no rotaba Nautilus ahora la podríamos haber enganchado, yo creo. Era un poco arriesgado, pero... Al menos meter presión se podría haber hecho. Simplemente respetamos. Hay que saber también calmarse, como hemos comentado. Nos estamos acelerando de más. Ahí estamos viendo a Camille. Cuidadito a nuestro Jhin. Perfecto. Farmeamos tranquilamente esto. Gastar un heraldo. No me digas qué skill que la hemos visto. Vale. Importante eso. Deberíamos intentar pushar y petar a mí nosotros también. Deberíamos contestar con algo. Vale. Vamos con ulti. Perfecto. Está bien. Dentro que cabe está bien. Vamos para el drag que yo creo, ¿no? Vale. Por fin una jugada donde hemos conseguido algún que otro objetivo, alguna que otra kill y no hemos salido pues perdiendo cosas también, ¿no? Cuidado porque van a venir. Lidia por lo menos estaba llegando. Se le retira. Perfecto. Esto que debería ser totalmente nuestro. Perfecto, gente. Nos vamos. No hay nada más que luchar. Así que yo aquí no me quedaría, desde luego. Nos hacemos la jungla inferior. Además, tenemos también nuestro ítem en base. Vamos a hacer muchísimo, muchísimo daño nosotros. A esos rivales que nos quieran pues hacer cositas. Ya me te digo que como nos enganche la ultima alzajar estamos fuera. O un ganchito de Nautilus con Chai al lado. Tenemos que andar con mucho ojo con esta build. Es agresiva, como podéis comprobar. Y nuestra función va a seguir flanqueando con la E si es posible. Golpear buenas W para dejar los calados en el suelo. Y a partir de ahí pues básico Q, básico Q todo el rato. A cooldown. Y para intentar llevarnos las kills con esa definitiva. Perfecto. Opingamos que tenemos esto en base. Ahí estamos. Y White Cent esta partida. Es que tiene mucho daño mágico, gente. Malza Lilia va full full AP también Lilia. Lo he dicho, Nautilus puede llegar a hacer un poquito. Aunque eso no importa tanto. El final del ingenio ya sabemos que aplica daño también los golpes. Nos da MR, nos da velocidad de ataque. No está nada mal. Esta cazadita puede ser mala. Vamos a intentar meter un poquito de presión. Están quitando ya toda la jungla. Ha llegado a ese punto de la partida donde no me mola un pelo. Vale. Me han tirado la ulti a mí. Estoy completamente cceado. Ulti de Malza y plumas de estalla. Pues esto es malo. Una pena que nuestro milenial otra vez no esté. Pero esta vez me han hecho un montón de focos. Ok. No está mal esto. Ahora llega Huey. No. Han gastado un montón de cositas. Ok. Ok. Nos hemos comido 1200 de daño mágico y 1600 de daño físico. No tendría que haberme mostrado tanto. No tendría que haberme esperado sin más. Y si reventaban a Chogaz, pues reventaban a Chogaz. Y si enganchaban al Carri al Carri a lo mejor. No tendría que haber metido el pechito tan pronto. Me he llevado ahí. Que pena que nos estén quitando la jungla de minuto 20 ya. Y eso que tampoco es que vayamos por detrás como tal. En cuanto a guilds de una ahora. Dragones, pues ese objetivo en otra lo hemos controlado. Las larvitas dentro de lo que cabe, pues también no se nos ha hecho alguna. No está, pues tampoco está. Vale, a ver, tiene ulti Chogaz. Don't fight without me. Dice, wey. Quitamos visión. Tareas un poquito más defensivas. Ahora. Perfecto. Por ahí no tienen nada. Ha vuelto a guardear, cierto. Vale. Vamos a Picuchillos. No me gusta que Ginny esté solo aquí. No debería ser el que esté macheando a Malza. Debería estar, wey, probablemente. Pero no sé por qué nos hay una bot. Y encima tiene TP. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido que Gin esté en bot. Pero este pavo no se está moviendo nada. Vale. Está rotando Chogaz, eh. Está rotando Chogaz. Está en una situación... Que la podría haberleado un poco. Simplemente hay que esperar. Ahora no vamos a entrar, obviamente. Hay que esperar a que venga Gin. Y a ver si tira un buen ganchito Thresh. Que de ganchitos la verdad que no nos está tirando mal. De posicionamiento ha habido un momento donde la ha empezado a liar un poco. Pero los ganchos siguen siendo ok. Ok. Me tiro Ulti. Ulti de nuevo. Ok. Enganchamos a Chayita. Perfecto. Un buen ganchito. Utilizando, pues... Lo que viene a ser la pasiva del campeón. La ha jugado pasando por ahí, yo. Vamos, vamos, vamos. A ver, tenemos... No, no tenemos Ulti de Chogaz. Vale, pues puede ser un poco 50-50 esto. Tienen su jungla. Si entran... Ojo. Ese es mi resumen. 1200 con el aplastar. Puede entrar perfectamente el día. Vamos a ver la balita a Gin. Vale. Perfecto. Me ha quitado ese Malzahar también. Vale. Y quitamos la hostia que está morena. Vámonos. Y cuchillos para nosotros. Cuidadito. Que por aquí está Camille. Vamos con nuestros compis. Buena definitiva de Camille ahora. La tenemos que reventar rápido, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Nos llevamos kill aquí con Camille. Nos convertimos también en Nautilus. Un ganchito ahora sería increíble. La cosa es que no creo que se acerquen tantísimo. Vale. Respetamos. Ahí estamos. Muy bien ahora el equipo. Echamos inhibidor, ¿no? Ok. Creo que podríamos haberlo forzado un poco, eh. Pero no me parece mal irnos tampoco. Ok. Perfecto. 7-5-7. Partida dura, eh. Hemos caído demasiadas veces. Ha habido un par de veces que nos hemos calentado, además. Menos mal que nos hemos salido medio... Eh... ¿Cómo decirlo? Medio calmar. Ok. A ver, yo lo inicio. Tiene ulti y Cho'Gath, vale. A pingueo que la quiere tirar, así que los mateamos ya. Y que se coma el dragoncillo. Perfecto. Y aquí no hay nada más que luchar, así que hay que irse. No tiene sentido quedarse. Y menos cuando Jin ya no está. Perfecto. Esto por aquí. Y ahora buscaríamos algo que nos dé un poquito de vida. Un poquito de armadura también. Ya va tocando. No sé por qué se ha quedado el equipo. No hacía falta para nada. Está flanqueando por aquí, eh. Esto es tráfico. Yo por ahí no iría a Cho'Gath. Al menos en Nautilus, así que tampoco... Tampoco va a poder hacer gran cosa. Vamos a por Malza nosotros, eh. ¿Por dónde se habrá ido? ¿Por Myth? Se fue por ahí, no entiendo. Pues al final ha salido bien. Se ha quedado nada ese Cho'Gath y ha girado la jugada. Pues perfecto. Pues perfecto. Pensaba que iba a ser trágico esto para nuestro equipo. Vale. Vamos a pushar Myth mientras Cho'Gath puche a Bot también. Vamos a colocar por aquí Visión. Y el Inhibidor que ahora debería ser totalmente para nosotros. Para nuestro equipo. Perfecto. Pues rotamos para Bot, entiendo. Cuidadito que no enganchen a Jin, sobre todo. Vamos a puchear para que pueda pasar. Se la ha jugado un poquito ahí, eh. Se la ha jugado un poquito, tirando bastante incluso. Yo ahí no puedo pasar como si nada, de momento. Ahora sí. Vale, definitivas. La que me ha caído. La tengo que curar. Vale, nos compartimos. Oh my god. Plachamos. Ahí estamos. Nos compartimos. Entramos. Derrapamos. Definitiva. W-stuneamos. Y perfecto. Mira que hemos hecho una auténtica basura quedándonos a uno de vida. Le hemos trollado bastante, pero a partir de ahí con las transformaciones lo hemos jugado mejor. Y finalmente 7-5-10 siendo malzaja, gente. Espero que os haya gustado esta partida malzaja. De video, obviamente. Dejad vuestro tremendo like, suscribiros, sanse miembros y nos vemos prontito con más. Cuidadito esta partida. Dejad vuestro tremendo like, suscribiros, sanse miembros y nos vemos en el video.